La que está en salto han terminado, Paula Vargas, 13, 366. Ahora mismo, esta es una competición que está en falso directo, está todavía, si recuerdan, actuando. Victoria Comova. Muchas genastas que pasan de aquí, muy bueno, Nortar atrás con pirueta. Buena posición del cuerpo, el giro, 360 grados, ahí, ahí, ahí. Está en Maneuín, un juez española en barra, precisamente. Buena posición del comité técnico de la gimnasia artística femenina de la Federación Internacional, madame David Klinkmann. Se toma ya en su tiempo en la parte final para hacer la salida al doble agrupado atrás, después del desequilibrio en el ejercicio en la parte central.